Igual que aun cuando leo sos al corazón Igual que aun cuando leo lo estás peleando Y tú no estás apreciando el recuerdo de su amor A veces le dije adiós por esos pasos Por ella se hace más triste un paciente Que aquí me da y alentro igual que un pantaleón Era una canción de un trato Ah, es que el amor de tu vida Que hoy yo las calles igual que un pantaleón Es que te voy a ser conocida Desde la diosa vida Que hoy yo las calles igual que un pantaleón Que hoy yo las calles igual que un pantaleón Que hoy yo las calles igual que un pantaleón Gracias.